Sí, tiene su argumento, tiene su argumento. O sea, que tú no le das el mérito a Dallas de todo lo que tuvo que pasar para estar en este escenario. No, tú piensas que aunque venció a los mejores. Mira, yo pienso que Denver lo hubiese ganado a Dallas. Que la gente del foro piensa que yo estoy pensando que no convencen. Es una pregunta que hay que hacer, hay que hacer las preguntas, para eso estamos aquí para discutirlas. No es porque yo lo piense, baloncestito, no es por eso, es porque estamos, es que no quiero decir si no me completo. Pero estamos, esas son las preguntas que hay que hacer, la gente las hace. Es una cuestión de macho, yo pienso que Denver le hubiese ganado a Dallas. Esa es mi opinión, usted puede tenerla a usted. Yo pienso que Minnesota le hubiese hecho un mejor papel, pero Boston le ganaba a Minnesota, pero hubiese hecho un mejor papel que Dallas. Y es por simple, el séquito de Minnesota es mejor que el séquito de Dallas.